Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. El día de hoy les traeré el book haul del mes de febrero de 2017 y aunque yo dije en mis recopilaciones de metas de 2017 que yo voy a comprar muchos libros, creo que no voy a cumplir esa meta, así que vamos a iniciar con los libros que conseguí este mes. El primero de ellos es uno que justamente compré el día de ayer y fue La distancia entre tú y yo de Cassie West, puede aparecer aquí en la portada. Este libro lo quería desde hace unos meses, pero lo logré de comprar por fin en español y me sentí muy emocionada porque me encantan las historias así románticas y frescas y espero que me guste mucho, tiene aproximadamente 311 páginas y vamos a ver qué tal está este. Bueno, también me volví un poco loco en este mes porque quiero coleccionar en este año las ediciones del siglo que son en total 100 y conseguí algunas súper baratas. La primera de estas es Un Mundo Feliz de Aldous Hussley, miren aquí. También pude conseguir el primer volumen y el segundo de La Montaña Mágica de Thomas Mell, vienen aquí los libros también, que son ediciones en hardcover, lo cual me hace súper, súper feliz. Y por último, Trópico de Capricornio de Henry Miller. Y ya saben, estos libros me tienen encantada porque los venden demasiado baratos. Y también yo asistí a un intercambio de libros que se estuvo realizando aquí en mi país y pude intercambiar algunos libros muy interesantes. En total fueron tres. Y el primero que les voy a mostrar es El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Es una edición súper, súper pequeña, pueden ver las letras que son diminutas, pero le quiero dar una oportunidad a este clásico porque justamente vi la película hace algunos años y me encantó la trama de la misma, así que vamos a ver qué tal. También pude conseguir este libro de Ser Periodista de Ramiro Francisco. Como ustedes saben, yo estudio Comunicación Social, así que me es muy útil leer este tipo de libros. Y por último, pero no menos importante, para las elecciones de intercambios, La Vida No Tiene Nombre de Marcio Veroz Maggiolo, ese es un autor dominicano genial. He leído un libro del que se llama Unicarne y fue espectacular. Me encantó la trama, si también quieren una reseña del mismo me pueden decir en los comentarios. Y básicamente estos fueron los tres intercambios, la verdad es que valieron mucho la pena. Y los intercambio por libros que realmente no tenía ganas de leer y que tenía muchísimos años en mis estanterías. Y por último, pero no menos importante, les voy a enseñar algunos de los regalos que me dieron en el mes de febrero. Y el primero que les voy a mostrar es A Haven of Oracle Lane de Lawana Blackwell. Este libro me lo regaló Amalfi, ella tiene una cuenta de Bookstagram, se llama Really Living. Y les dejaré aquí debajo el link de su página, ella me la regaló el pasado domingo y estoy muy feliz porque me gusta la portada mucho. Y creo que me va a encantar la historia por lo que leí aquí en la sinopsis. Y por último, pero no menos importante, no se pueden quedar atrás, esos dos obsequios que me envió Océano en el mes de febrero. Y fueron El Psicólogo de los Muertos de William Balthus, mírala aquí. Según lo que leí aquí en la contraportada es un libro más o menos thriller e incluso muestra las referencias del autor Stephen King. Y también está esta hermosísima edición de La Joven Dormiente y el uso de Neil Gaiman. Y no se puede ver más tan bello que es, o sea, yo les voy a quitar, yo les voy a quitar la sobrecubierta para que la puedan ver. Miren aquí qué edición más bella, o sea, estoy muy feliz y encantada de Océano por el detalle. Y ustedes tienen que ver eso, o sea, es como si fuera un cuento ilustrado, una edición ilustrada. Nunca había tenido un libro así, tiene ediciones súper bonitas, la verdad. Y quiero sacar un tiempo en específico para leerlo porque sé que me va a encantar esta historia. Y definitivamente voy a ver una recién aquí en el canal. Así que hasta aquí fueron los clips que conseguí en el mes de febrero. De verdad no los he contado, pero los voy a mandar en este momento. En total fueron 11 libros y esta fila pesa mucho. Y estoy muy feliz por los libros. Si han leído alguno de estos libros, por favor, pueden decir en los comentarios. Con mucho gusto los leeré. Muchas gracias por el apoyo que ustedes me dan. De verdad es que me siento muy feliz por cada comentario, por cada suscripción. Y por cada me gusta que le dan a los videos. De verdad, muchísimas gracias. Si han leído alguno de estos libros, por favor, díganme en los comentarios. Recomiéndome libros nuevos que leer. También díganme si tienen de esas ediciones del siglo que están espectaculares. Y no se pueden olvidar de seguirme en mis redes sociales. Que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodtreeks, mi Instagram y mi blog. Recuerden que siempre estoy ahí pendiente de ustedes. Y de verdad, si les gustó este video pueden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.